hola hola amigos cómo están esto es el goblin espero que les esté yendo muy bien el día de hoy y espero que disfruten de este el primer vídeo de una serie de guías que pienso realizar en youtube para todos los que me han seguido en facebook y en mi sitio web y espero que les sea de gran ayuda entonces pues aquí está vamos a empezar y voy a empezar con algunos consejos básicos sobre lo que es hacer oro en world war el oro es muy importante como todos sabemos ya que simplemente lo necesitamos y no podemos hacer mucho sin él es importante saber hacer oro pero más importante aún pienso yo es importante saber hacerlo de la manera correcta porque porque puedes dedicar mucho tiempo a hacer oro pero entonces no tendrías mucho tiempo para hacer otras cosas que son más divertidas realmente y que son el motivo principal por el cristal por el cual estamos jugando wow y si lo haces la manera correcta vas a invertir poco tiempo y además de eso pues te vas a divertir más bueno porque puedes dedicarle ese tiempo de sobra a las cosas que principalmente te divierten como hacer jugador contra jugador o como hacer de un jones o rates y bueno todo aquello que te guste de las tantas cosas que hay en wow para hacer y ahora hay muchas cosas que hacer algunas son muy divertidas otras pues son muy divertidas para otras personas así es que lo importante pienso yo es hacerlo de la manera correcta para que no pierdas el tiempo y como como en esas otras guías que te dicen mira vete a tal lado farmea por una hora y te vas a ganar 10 mil oro primero que nada eso no es cierto es mentira es una falsedad por completo y te voy a decir por qué porque toda esa información de estas guías es totalmente inexacta no todos los reinos son iguales no todos los reinos funcionan de la misma manera y eso es porque las economías de cada reino son diferentes en algunos reinos hay más jugadores en otros hay menos en algunos reinos hay jugadores con más dinero que en otros y en algunos reinos hay más proveedores que consumidores y todo eso pues conlleva a que el mercado siempre sea diferente además como en la vida real el mercado en wow es muy cambiante un día puede ser muy bueno otro día puede ser muy malo hay días en que vas a vender más que en otros y que los precios van a ser más altos o más bajos así es que cuando te dicen esto de dedícale una hora a hacer tal cosa y vas a ganar tanto de oro te están engañando porque no es así no funciona de esa manera simplemente y además pues farmear te soy sincero es la forma más ineficiente de hacer oro farmear es es una práctica de principiantes sinceramente y no es importante pues que hay realmente mejores formas de hacer oro craftear por otro lado tampoco es la mejor de las opciones pero tiene un poquito más de empuje que farmear porque digamos que algunas de las cosas que puedes llegar a craftear pueden llegar a valer mucho sin embargo tampoco es importante y por sí solo no hace nada no haces nada con craftear equipo gemas encantamientos en fin todo este tipo de cosas si no los vendes adecuadamente y eso es a lo que voy la casa de subastas es la forma adecuada de hacer dinero en wow es la forma en la que vas a hacer todo lo que necesitas y si logras dominarla no te tendrás que preocupar nunca más por ir farmear o nunca más ni siquiera por craftear porque puedes hacer dinero sin la necesidad de craftear artículos entonces te quiero mostrar poco a poco cómo se hace cómo manejar la casa de subastas cómo dominarla de manera de que le dediques poco tiempo para empezar y que lo hagas de la manera correcta para que ganes suficiente dinero para poder jugar y disfrutar del juego en esta guía me voy a enfocar mucho en lo que es no consumir mucho de tu tiempo en hacer oro porque porque no estamos aquí para para hacer oro simplemente si es algo que te gusta pues perfecto obviamente a todos nos gusta tener el oro suficiente para poder divertirnos pero no no creo que sea el único motivo por el que vale estás en wow realmente no creo que sea el motivo por el cual pagas 15 dólares al mes para para jugar es decir pagamos para jugar y hacer oro pues no lo llamaría un juego realmente entonces te voy a explicar cómo cómo hacerlo de la manera correcta de la manera más eficiente y de la manera más corta posible no me refiero a de que hagas la mayor cantidad de oro porque en pocos días o algo así sino que tomes poquito de tu tiempo y con ese poquito de tiempo puedas hacer la mayor cantidad de oro posible para que el resto de tu tiempo libre lo puedas disfrutar jugando porque a eso vinimos y sé que como yo y como muchos otros hay hay muchas cosas que vas a disfrutar de wow si ya eres un veterano pues ya eso lo sabes si eres alguien nuevo en wow pues te darás cuenta que en wow hay infinidad de cosas que hacer y con que divertirse entonces pues como que gastar ese tiempo en ese tipo de guías obsoletas de ya está tanto tiempo para ganar tanto dinero que ni siquiera son reales pues no no vale la pena y eso no lo que vamos a ver aquí te voy a mostrar una mejor forma de hacerlo ahora y quiero que entiendas algo muy claro la información es muy importante así como las herramientas pero la información es lo más más importante para alguien en wow si lo que quiere hacer eso porque te digo bueno si sabes cuál es el valor de un artículo si sabes dónde se consigue ese artículo o qué tan difícil es conseguir ese artículo podrás evaluar mejor todo lo que vendes en la casa de subastas y después de todo eso es lo importante que sepas cuánto cuánto vale un artículo en cuanto valorarlo cuánta demanda tiene de manera tal de que muchos otros posibles compradores te paguen por él lo que realmente vale o lo que realmente puedes llegar a ganar por él porque si tienes un gran artículo pero lo vendes mal pues simplemente vas a ganar oro pero no vas a ganar tanto oro como pudiste haber ganado si lo hubieras hecho correctamente además quiero que aprendas que es muy importante saber detalles detalles pequeños detalles que otros no saben porque eso es lo que te genera oro a ti y no a otros si todo el mundo supiera realmente cómo se salúan las cosas en wow cuál es el valor real de algo posiblemente pues todos tendrían la misma cantidad de oro mucha o poca pero todos tendrían una cantidad pero eso no es así como en el mundo real no todo el mundo sabe el valor de las cosas y a veces pues cometen errores que al final lo que hacen es costarles ese oro que se están tratando de ganar de nuevo lo digo es importante la información es importante que te esfuerces en informarte en conocer los productos en conocer tu mercado ya que como decía pues no todos los mercados son iguales cada reino tiene un mercado diferente y no todos los días el mercado es igual cada día es diferente a veces cada hora es diferente dependiendo de tu reino entonces tienes que aprender un poco sobre eso y yo pues voy a empezar en esta guía poco a poco voy a crear un nuevo personaje de hecho bueno este personaje que ven en pantalla y es una alianza está nivel 12 y realmente pues no lo he usado mucho yo soy sincero yo juego en los reinos americanos no suelo jugar en los reinos latinoamericanos porque bueno pues empecé en los reinos americanos hace muchos años y ahora muchos de las personas que me siguen en facebook y muchas de las personas que leen mi blog me han pedido crea un personaje en regnaros o crea un personaje en algún reino latino y hace unos vídeos y muéstranos cómo hacer oro y todo eso porque la gente cree que realmente importa mucho la diferencia entre cual reino estás y cual no pues realmente no es tanto así obviamente pues varía un poco de reino a reino pero en todos puedes hacer dinero por igual ya sea un reino grande como ragnaros o un reino pequeño como creo que dracari es un reino pequeño pero al final de cuentas en todos puedes hacer oro y buena cantidad de oro si te esfuerzas y si te sabes la forma real en que puedes hacerlo de de manera correcta y como les decía este personaje es nuevo relativamente tiene nivel 12 apenas y en el actualmente tengo seis mil oro aproximadamente o un poquito menos de seis mil oro como ven a nivel 12 pues eso es de sobra no ni siquiera tengo en qué gastarlo a ese nivel y este de hecho pues cinco mil de esos otros ya los obsequié o los rifé más bien en un concurso que hicimos en el sitio de facebook de él el grupo de world of warcraft en español y pues la idea era deshacerme de esos cinco mil oro que tenía en ese entonces pero bueno la persona que se los ganó todavía no los ha reclamado así es que ya más bien pues tengo un poquito más de esos cinco mil oro que iba a regalar porque la idea principal era obsequiarlos y empezar de cero este es un reino nuevo no tengo personajes aquí básicamente sólo tengo este alianza de nivel 12 que creo no voy a utilizar porque me pues soy o preferiblemente suelo jugar con la jorda entonces pues creo un nuevo personaje llamado durash en la jorda que es el personaje con el que voy a hacer estas guías principalmente y pienso empezar de cero con cero oro no tengo personajes de alto nivel en este reino y no pienso pedirle prestado a nadie ni nada por eso sino que pienso empezar de cero y que vean ustedes que es posible a bajos niveles incluso hacer oro desde el inicio del día uno desde el personaje principal que crees ya sea que estás un reino nuevo ya sea que eres un personaje que eres un jugador nuevo de wow pues desde el día uno puedes crear un personaje simple y empezar a hacer oro no necesitas tener un nivel máximo un nivel 90 o un nivel 80 o el nivel que sea máximo para poder hacer oro realmente lo que necesitas es un poquito de conocimiento algunas herramientas y algo de sentido común no entonces vamos a ver ese tipo de cosas poco a poco como les dije pues de este personaje nivel 12 ya tengo casi seis mil oros así es que si yo puedo hacer seis mil oros fácilmente con un nivel 12 que ni siquiera puede hacer dungeons aún creo que ustedes pueden hacer eso y más de este personaje pues voy a regalar esos cinco mil oro que ya obsequie y no creo que lo use más puede que tal vez lo use para algunas tácticas que les voy a mostrar pero principalmente me voy a dedicar a nivelar este chamán y pues veremos cómo no cómo nos va y creo que eso es todo por ahora y pienso subir algunas de las guías poco a poco y vamos a ver cómo cómo lo entienden ustedes o si logro explicar las maneras correctas para que ustedes puedan hacer lo mismo que yo estoy haciendo si no si no conocen mi sitio de facebook pues les recomiendo que lo busquen se llama el goblin y este si no conocen mi blog pues también se invito a que lo visiten en la descripción de este vídeo van a encontrar los links a todo esto suscríbanse únanse en el sitio de facebook ya que ahí pongo mucha información pequeños datos pequeños tips de cómo hacerlo verdad y pues no creo que eso sería todo muchas gracias por visitarme y espero que les guste y